Y sigue la huella de Los Alegres de Oaxaca Saludamos allá a la familia Ramírez en Cogosnegros Familia Carrasco La familia Silvestre Vega Allá en la misión circuitita de Tijuana, Baja California Allá para que lo baile el amigo Bernardo López Sonido Diamante, amigo teacher en Tijuana, Baja California Familia Morán Y así lo baila y lo goza el amigo Rocky y su ritmo conquistador Saludamos a los amigos allá de Magdalena Peñasco Saludamos a los amigos allá de Magdalena Peñasco San Andrés Dime Gómez San Andrés Yucatío Yucuí Mediocampo Márezcala de Juárez Tancache de Vida San Pedro Antoyan Ispa Tepe Tienes San Miguel Flacotepe Familia Martínez Sonido Mr. Lomo Agua Fría, Islahuaca, Oaxaca Santa María, Asunción San Miguel de Cárdenas La Reforma Jujila Icar de la Soledad San Miguel Cuevas Yuchio El Alto Takuya Icar de la Soledad Gracias por ver el video.